Tenemos una nueva opción que es Mari. Mari, Kanji, Naoto, Yukiko. Yukiko también es parte de las opciones porque eventualmente subirá al 10. Mari hace un montón que no está. Yo solo digo. Así que... Tal vez deberíamos quedar con Mari. Que últimamente no ha aparecido nada. Me dice que llegó tarde, tócate los cojones. Oh, estás aquí. Vamos a algún sitio, me estás ayudando, ¿verdad? No, me estás ayudando, ¿recuerdas? Nadie lo recuerda. Hace meses que no me dejas quedar contigo porque no sé por qué has dejado de aparecer delante de la puerta. O eso, te he ignorado como la mierda, pero da igual, la culpa es tuya de alguna forma. Prometiste a Mari que le ayudarías a recuperar sus recuerdos. Ya que tienes a Ketsakoal, eso, tu relación con Mari aumentará. Vamos. Está bien, vamos. ¿Crees que puedo recordar algo esta vez? Parece que Mari no puede esperar. Decides llevar a Mari a algún sitio para que se calme. Además, si aparece Yukiko por el enlace social, a lo mejor sube la próxima vez también. Porque con Mari a veces aparece más gente. El río, Samegawa. Has traído a una contemplativa Mari aquí. No lo entiendo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? La mujer de la tienda dijo que esta peineta era algo especial. Dijo que era vieja. Nunca vi... Dijo que nunca vio nada como ello. Como eso. Como la peineta. Nunca vio una peineta. ¿Te lo puedes creer? Dijo que era vieja. O que nunca había visto nada como esto. Una peineta de no sé qué. Bambú súper especial, súper guay del infierno. Que está maldito de alguna forma y eso. O algo así. No me acuerdo quién se acuerda. Nadie se acuerda. Ah. Básicamente empate. No, hay un don más. Dijo que nunca vio nada como esto. Además, que es vieja también. Pero es que es vieja la peineta. Sí, dijo eso. También dijo que es realmente vieja. Esto ha servido para nada. Las dos opciones eran correctas. ¿Qué dijo? Muzi. Ah, sí. Museo. Museo. Garrería. Aunque así. ¿Tendrán peinetas ahí? Hombre, en algún museo de la tauromaquia o algo así, peinetas te puedo asegurar que tienen. Pero ya. No tiene sentido. ¿Qué? ¿Para qué van a usarlas allí? ¿Son obras de artes? ¿O son antigüedades? ¿Esto realmente es una opción que me vale para algo? ¿Son obras de arte son...? ¿Eh? Tal vez... Ambas... Es una antigüedad. ¿Qué es esta opción? No vale para nada. Es que no vale para nada. Ah... ¿Qué? ¿Quieres decir cosas viejas y sucias? Efectivamente. No, pero tal vez... Tal vez lo sea. Justo como esas. Esta... Peinata no tiene sentido. ¿Marie parece impresionada de qué? ¿Conoces a alguien que sepa de cosas como estas? ¿Quién de por aquí sabría algo sobre arte y antigüedades? ¿Daidara o Shiroku? No. ¿El viejo Daidara? ¿La vieja Shiroku? ¿Quién coño es Shiroku? No me acuerdo. ¿O el dueño de Aya? No es tan viejo. ¿A qué nivel estamos con María? Esa es la eterna pregunta. No lo sé. Me quiere sonar nivel 6. Pero no lo sé. Daidara, porque es evidente. Ahora que lo piensas, el dueño de Daidara se considera un artista. Tal vez sepa algo sobre esta peinata. ¿No fuimos ya a ver a Daidara? Me suena... No. Pensaba que sí. ¿Hay alguien que puede saberlo? No, esta ciudad tiene un montón de gente rara. Anda, que eres tú para hablar. Bueno, vamos. Tal vez encontremos algo. ¿Eso es una lata de refresco tirada en el suelo? Porque creo que lleva ahí desde el principio del juego. ¿Nadie la ha recogido? Decide desir a Daidara con María. Daidara, ¿cómo va eso? Queremos armas. Que sabes que no vengo a comprar realmente nunca. Pero bueno, te doy objetos. Desirto comercial. Daidara. Tiene pistolas y rifles ahí al fondo. Nunca me había dado cuenta. Guay. ¿Vende esto? ¿Quién lo compraría? Yo realmente no. Hombre, Teddy. Yuki-chan, espérame. Todas estas cosas son tan pesadas. ¡Bleh! Eso es que se ha tropezado, supongo. Lo sabía. Buenos días, anime-kun. Mari-chan. Mira que bien. A ver si subes el enlace social tú también. Ah, Sensei y Emi-chan. Uh, parece que me acabo de topar con una gran exclusiva. Bueno, bueno. No es lo que parece. ¿Y vosotros dos? ¿Te estoy poniendo yo los cuernos con Mari y tú me los estás poniendo con Teddy? Honestamente, yo me siento insultado. O a lo mejor no deberías. Pero, pero es Teddy. No es lo que parece. ¿Y vosotros dos? ¿Tan rápido, joder? Madre mía, no podemos estar cinco minutos sin ponernos los cuernos. El protagonista definitivamente no. Porque estamos de novios con Chie, sin embargo. Eh. Festival del humor. Teddy, vete a tu casa. ¿Y vosotros dos? Oh, no. ¿Qué debería hacer? Nos han pillado, Yuki-chan. Estoy comprando... Eh... Estoy comprando cosas para la posada. Me crucé con Teddy en el camino, así que le dejo que lleve todo. Y sin embargo no lleva nada encima ahora mismo. Ah, Yuki-chan totalmente me ha... Dao de lado. Está todo apilado al lado de la tienda. No puedo llevar nada más. ¿Quién es este? ¿No has visto a Teddy todavía nunca o sí? ¡Qué cruel, eh, mi chan! ¿Ya te has olvidado del pequeño Teddy? Después de todo ese... De todo lo que me acariciaste es el pelaje. Oh, es cierto. Nunca has conocido a Teddy sin su traje, ¿verdad? ¿O todavía? ¿Teddy? ¡Oh! Eh... Pelo y... Amabilidad. ¡Correcto! Ese es mi Emi-chan. Esto es amor, tiene que ser el poder del amor. Sí, no lo es. ¿Qué estáis haciendo aquí o comprando, supongo? ¿En esta tienda? ¿Estamos haciendo algo de investigación? ¿En esta tienda? ¿Comprar? ¿O estamos investigando cosas de investigar? Estamos investigando cosas, aunque sin embargo todavía no le hemos preguntado nada de Aidara. Ya veo... Ah... ¿Aquí? ¡Ey! ¿Sabes lo que es esto? ¡Ojo! Esto es... Es una... Peineta... Muy única. ¿Qué le pasa? Queremos aprender más sobre ella. ¿O sabes algo sobre ella? ¿Yukiko no estuvo cuando la primera vez de la peineta? Da igual. ¿Queremos aprender algo sobre ella o no sabrás tú algo sobre ella? Estas preguntas realmente tienen cero importancia porque van a llevar siempre a la misma conclusión, pero vale. ¡Oh, ya veo! No sé nada, sin embargo. Aunque te he preguntado la otra... Yo tampoco, nunca he visto nada así. Pero es realmente bonita. Eh... Buena y... Bonita y brillante. ¡Oh, así que por eso estáis aquí! El dueño... Parece que sabe mucho sobre antigüedades. Lo sabía, él sabrá todo sobre ello. Ah, no estoy seguro, pero preguntémoslo para saberlo. Está bien. Dejadme la... In... Veoso... Terrogación a mí. No sé cómo meteros en esa palabra, pero me da igual. ¡Ey, amigo! Tengo algunas preguntas. Para mí, bueno, salvo que sea sobre arte, no vas a conseguir ninguna respuesta. Buen trajo, Teddy. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Una peineta? No vendo peineta... ¡Uf! Esta es una belleza. Buena mano de obra. Bastante vieja también. Y aún así, no... Parece muy desgastada. Es perfecta. Casi demasiado perfecta. ¿Dónde has conseguido esto? ¿Sabes algo sobre ello? Estaríamos agradecidos por cualquier cosa que nos dijeras. No. Es una peineta definitivamente, pero... Si es solamente un accesorio o parte de un festival, supongo que de algún traje completo. Ni siquiera sé dónde... Ni siquiera sé cuándo fue hecha. Ya veo. Ey, espera, aguanta un momento, señorita. Puedo por lo menos... Por lo menos puedo decirte de qué está hecha. Esto... Sí, esto no es tu bambú normal. Es algo similar a un... Una especie rara de bambú que crece en la región de Chugoku. Ni idea. Pero... Pero... ¿No lo es? No, definitivamente no es bambú normal. Es... Muy bello, sin embargo. Casi pensaría que es de otro mundo. ¿Otro mundo? ¿Así que de qué mundo es? ¿Eddie, eres realmente tú el que tienes que preguntar eso? No lo entiendo... Mary parece que está sufriendo. ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado. ¿Has recordado algo? Es como... Es como... Parece que viene desde otro mundo. Me faltaba que me lo pusieran ahí en exclamaciones. Ahí en grande con otro color o algo. Pero si las palabras mágicas van a ser otro mundo, yo creo. ¿Has recordado algo? Creo que ha ganado. Espera. Mi cabeza parece que... Parece como que se fuera a partir, a romper. A partir en dos. ¡Oh, oh, oh! Aguanta ahí, señorita. Tengo un... Un kit de primeros auxilios en alguna parte. Corre, Daidara. Es grande la tienda por atrás. Iré a buscar algo de medicina también. Será más rápido si la... Conseguimos de algún vecino. Teddy y tú fuera también. Tengo que subir enlaces sociales. Bye. Espera, Yuki-chan. Iré contigo. Eso está mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No lo entiendo. Esto me está molestando. Algo aparece y luego desaparece. Justo cuando lo tenía. Cálmate. Inténtalo otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te explote la cabeza? Tal vez. O relájate. Cálmate. Inténtalo otra vez. O relájate. O sea, básicamente la misma opción que la primera. Esto es como no te esfuerces demasiado. Esto es como cálmate ahora y esto es como cálmate en general. Esos son esos días del mes. Efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? No te puedes librar. Es la naturaleza siguiendo su curso. No luches contra ello. Inténtalo otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo estoy intentando. Lo estoy haciendo lo mejor que pueda. Pero me duele la cabeza. Me pone furiosa. No puedo recordar nada todavía. María está intentando recuperar sus recuerdos perdidos. Puede sentir la urgencia de María. Nivel 7. Bien. Menos mal. Si hubiera sido algo menos, hubiera sido una putada. Nivel 7 es decente. El nacido 7 de María ha llegado a nivel 7. Tu puedes parecer personas de la arcana de la Eva o no ha mejorado. Y hemos aprendido absolutamente nada de nada. Y hemos intentado forzarla a que recuerde pese a que le físicamente resulta doloroso. Me voy a casa. Mi cabeza todavía me duele. Pero no tienes casa. Vives en un lugar mágico. Que es un coche. Duermes en el coche. Después de agradecérselo a todo el mundo por intentar buscar sin éxito botiquines. Llevas a María de vuelta a la habitación terciopelo. A dormir al coche. Como los pobres. Guay. ¿Escuchas a alguien en la puerta principal? ¿Quién será mi repartidor ahora? Tengo curiosidad. ¿Has recibido peces del que pediste a Tanaka? O sea, podemos trabajar en el hospital hoy, pero no como tutor. O sea que tengo un día libre. ¿Qué pijo hago esta noche siquiera? No hay nada nuevo en la nevera. De verdad que tenemos que comprar alguna vez. Daidara, hombre, tendrá el botiquín por detrás. No le doy tiempo a cogerlo. ¿Con quién pijo quedo? ¡Naoto! Naoto, quedamos con... Hace no quedamos contigo... Naoto ya iba a subir de nivel, ¿vale? Iba a subir seguro. Lo comprobé el otro día. Afortunadamente, porque siempre se me olvida. Pero lo comprobé. O sea que va a subir, o sea que no me hace falta quedar con él. Primero, antes que nada, deberíamos quedar... Deberíamos ver si está la vieja esta. Sí, está por ahí. Investigando que le hemos puesto los cuernos muchísimo, probablemente. Todavía técnicamente no, pero técnicamente sí. Oh, bien. ¡Loca! Oye, tengo peces. Toma peces. Le entregué presente de mi fuda para celebrar el quinto cumpleaños, bla, bla, bla. Tengo peces. Toma peces. Toma un pez. Muchas gracias. Esta es una expresión de mi agradecimiento. Por favor, toma esto. Una piedra. Gracias. Muchas gracias. Mierda, tendré que venir distintos días para distintos peces, ¿a que sí? Pero es que tengo que darle de comer al gato. Malditas misiones. Casi. Pero bueno, no sé ni por qué sigo cazando bichos. Porque ya me dan igual. Ok, pues esta noche puedo hacer... Podemos construir la figura esa, es verdad. Puedo acariciar al gato, pero no es para nada. Puedo mantener el jardín. O puedo... Hacer la figura esta. Que me dio el tío este de las maquetas. La segunda maqueta que no he hecho todavía. Que no sé si me vale para algo, pero... Es que no hay más que hacer ahora. Por fin que tengo las estadísticas al máximo. Decides construir una maqueta. En silencio. Juntan las piezas. Por lo menos las podemos poner ahí en la repisa. O sea que... Me aumenta la diligencia. Juntamos las piezas y eso. Casi. Cometes el error de utilizar la pieza 9. Donde dice que utilices la pieza 6. De verdad, joder. Un poco de atención. Suelen tener un puntico debajo. El modelo no está completado. Puede seguir trabajando algún día de estos. Y me sube la diligencia, pero... Podía leer. Ya, pero es que tampoco los libros me van a dar nada. Podemos terminarlos por terminarlos. Yosuke, ¿qué haces ahí? Las claves se han terminado por hoy. Nanako todavía está a sus cosas. De estar enferma y tal. O sea que eso. Yosuke, ¿qué haces aquí? ¡Ey, anime! ¿Qué pasa? Tienes algo de tiempo libre, podríamos pelearnos otra vez. Era broma. No tenemos por qué hacer eso más. Todavía eres mi mejor amigo. Sientes que tu vínculo con Yosuke es algo que no se puede romper, así que vamos a gastarle bromas pesadas. A ver cómo de cierto es. Deportistas. Frente. Si no hay nadie más, a lo mejor quedo con vosotros. Pero hay Ebihara, Yukiko, que me parece que no subió su enlace social, pero bueno. Naoto, hoy parece que sí que hay más gente. Kanji a lo mejor está. Naoto, Yukiko, Kanji. Naoto, Yukiko, Kanji. ¿Con quién quedamos? 1, 2, 3. Rápido. Ahora es cuando. Venga, quedar. ¿Tengo algo que hacer por las mañanas? Creo que no. Espero que no. Tal vez no. Puede que sí. No me acuerdo. Naoto, Yukiko, Kanji. 1, 2, 3. Rápido. Ya. Decidir. Mirar los zapatos. Mirar los zapatos. No hay nada. Mira el váter. Estás creciendo cosas en el jardín. Deberías mirarlas. Yukiko, Naoto, Yukiko, Naoto, Naoto, Yukiko. Comprar verduras. Las verduras me dan. ¿Qué le dan a las verduras? Rápido. Hay más Yukikos. ¿Yukiko? Oh, Anime-kun. Si necesitas hablar, vamos a quedar, etc. Pero no está lista para avanzar. Pasa la tarde con Yukiko. Genérico. Pero espero que la siguiente vez sea la buena. Pensaba que con Marime aumentaría un poco la relación de forma pasiva, pero no. El río de Shomegawa. Pasa algo de tiempo andando por ahí con Yukiko. Siguiente gestión va a mejorar pronto. Eso es. Bueno. Nivel 10. Hacer lo oficial. Y podemos trabajar como tutor hoy. Y en el hospital. Pero que le den al hospital. Y podemos mirar la nevera. Y en la nevera está lo mismo de siempre. No comemos. ¿Comemos de ahí ya todos los días o cómo va esto? Vamos a hacer la torre. Es que no me he quedado sin muchas opciones por la noche para hacer. Así de la noche a la mañana. Torre. Ya que tienes a Mara. A Shu le encanta a Mara. A todo el mundo le gusta a Mara. No le culpo. Nadie le puede juzgar. A todo el mundo le gusta a Mara. ¡Eh, Shu! ¿Quieres ver a Mara? Bajas la cremallera a los pantalones. ¡Ja, ja! Te he pillado. Hacemos de tu torre, Shu. Y creo que esto va a ser... Tienes la misma voz que te di y es raro. Eh. Con respecto a la pregunta 4, aquí. ¿Por qué utiliza esta fórmula? Intentas explicarle de una forma que lo entendería. La expresión ha aumentado. Esto parece genérico. Esto... Tal vez no. ¡Ah, no está! La tarta de queso deliciosa. No lo sé, señora. No la he probado. Está entera. La traje de una tienda online que es... Que es toda la... Que es la moda. Últimamente... Ha sido la tienda más mejor valorada durante 15 semanas seguidas. Eso es malo para Tanaka. Rápido. Hagamos un ataque de 2 o algo. Tanaka tiene que pasarse a la era digital. Espero por Dios que es... Está en la era digital para el Persona 5. Porque si no hay Tanaka... En Persona 5 dejo de jugar. Que le follen. Cuando salga. No puede haber Persona sin Tanaka. Es igualito que Suchan. Primer puesto en todo. Déjalo. Pero eres mi orgullo y todo eso. Así que anime con... Sobre Su. Hablando de Su. ¿Crees que podría entrar en la Universidad de Tokio? Sí, no veo por qué no. No he llegado a la Universidad yo todavía, pero sí. No... Quiero que... Tenga que pasar dificultades. Una vez que esté en una buena Universidad ya está... Asentado, ¿verdad? Todo el mundo tiene un talento natural. Suchan... Resulta que es lo listo que es. Quiero que vaya a una buena Universidad para que tenga un buen trabajo. Entonces se compre una buena casa y encuentre una buena... Japón... Eh... Mamá... No te preocupes por mí, mamá. Siempre... Estoy en la cima. Lo estoy ahora mismo y siempre lo estaré. Está... Está bien. Realmente es el... El crío perfecto. Ah. La madre de Su continúa... Alabando a su hijo. Oye, pero tarta de queso gratis. O sea, que bien. Si entro en una buena Universidad realmente estaré ya... Asentado... Por supuesto. No lo sé. No lo creo. Aunque también no te vendría mal hacerte cirugía al láser. No te quedan bien las gafas. No te voy a engañar. Pero por lo demás... Sí, no, por qué no. Por supuesto. Tener un buen trabajo lo es absolutamente todo en la vida y no hay absolutamente nada más... Importante. Porque esos son los valores. No lo sé. O no lo creo. El trabajo es lo único importante y no hay ganar mucha pasta. Y no hay absolutamente nada más importante en la vida. Absolutamente nada, nunca jamás más. No lo creo. ¿Cómo lo sabría? Ni siquiera... ¿Cómo lo puedes saber? Ni siquiera estás en la Universidad. Porque tengo el pelo blanco por algún motivo. Así que jódete. Sue se burla de ti. Realmente necesito asentarme todavía. Solo necesito saber qué es lo que se supone que significa de todas formas. Bueno, necesito estudiar. No hay ningún... No tiene ningún sentido preguntarse sobre la Universidad salvo que sea realmente listo. Sue está cabizbajo. Lo que quiera ser que ha dicho. Cosas francesas. A mí no me insultes. ¿Sabes lo que significa? Por supuesto que sí. ¿O no? ¿El qué? Se supone que tenemos la inteligencia al máximo. Reason d'être. Creo que es razón para vivir o algo de eso. Eso no es que más da. Son franceses. Por supuesto que sí. No, ¿el qué? Si después de esta afirmación no me preguntas nada más, sí. Lo sé seguro. Me sorprende. Bueno, tiene sentido ya que estas tres cursos por encima mío, solo tres cursos. Si yo estoy en segundo de un instituto y tú en segundo de colegio, solamente hay dos años de colegio. Estabas en segundo, ¿verdad? Va da igual. Subasiente. Es irrelevante. Creo que es razón de ser. Tendría sentido. Además, a quién le importa son franceses. Solo tengo a mamá y los chicos de clase son todos críos. Pues como tú. Puede que tengas más frente que todos ellos juntos, pero eso no te hace más adulto. Además, peínate de otra forma. Parece que Sue ha abierto su corazón a ti, aunque solo sea un poco. ¿Sientes que tu relación con Sue ha profundizado ligeramente? Nivel 2. Ahora, nuestra Mara es un poco más prominente. Un poco más rígida, me atrevería a decir también. Tu poder para hacer personas de la torre ha mejorado. Mi torre ha crecido un poquito esa noche. Ya se acabó el tiempo. Todavía estábamos en medio de la última pregunta. Espera hasta la próxima vez. Lo único que me importa es tu dinero, básicamente. O me quedaré y te ayudaré. Aún estábamos a medio de la última pregunta. Sin embargo, he tenido tiempo de beber té y tomar una tarta de queso. Espérate hasta la siguiente vez. O me quedaré y te ayudaré. Horas extra sin cobrar. Porque literalmente no tengo a nadie esperándome en casa. ¿Qué si no? Me quedo y te ayudo. No creas que te voy a pagar horas extra. Aunque si trabajas después de que se acabe tu tiempo. Pero gracias por ofrecerte hacer eso por mí. No, no te preocupes. Te pienso, mientras no miras, te estoy robando los cómics y los libros y todo lo que encuentres que sea de valor. O sea que, jodete. Sue parece más feliz. Totalizaste hace un rato más. Ganaste 10.000 yenes de tu trabajo. Este trabajo me mola. 10.000 yenes cada vez es guay. 10.000 yenes es interesante. Y está lloviendo. Y deberíamos ir cortando prontito ya, pero... Oh, Dios. ¡Casi guagi! Me alegro de verte, supongo. Siempre son buenas noticias cuando estás tú aquí. No sueles estar. ¿Qué ha pasado? Algunas veces, mientras leo sobre historia... Mientras aprendemos sobre la historia... Nos olvidamos que la historia todavía está viva y con nosotros hoy en día. ¿Eras de historia tú? Tú eres la tutora, pero va da igual. El... Guelguixia. Te lo acabas de inventar. Ese nombre es demasiado complicado, no puede existir. Es una planta del desierto de Namib. Que no me acuerdo exactamente cómo es el nombre en español, pero bueno. Algunos espécimenes individuales tienen más de 2.000 años. Tiene que ser muy resistente, siendo capaz de sobrevivir a las condiciones crueles del desierto durante 20... Centenarios. 20 siglos. Y es realmente sorprendente... Que sus dos... Hojas principales continúen creciendo durante todo ese tiempo. No sé. Tengo mucha curiosidad sobre... Su deseo de vivir. Oh. Estabas escuchando a Anime-kun. Si no preguntas nada más, sí. ¿En qué desierto estaba la... Cosa que me acabo de inventar? En el Namib. Que creo que no se llama otra, pero da igual. Haz la respuesta y crees que es correcta. Muy bien. Es una planta realmente vieja que vive en el desierto de Namib. Me pregunto si... Ganaría poder de inmortalidad si consigo conseguir una por mi cuenta. Pero no le digas nada a ninguna de las otras profesoras. Eso. No quiero competición. Haz la respuesta correcta. Tu conocimiento ha aumentado, si tú lo dices. Podía fallar las preguntas. Esta ya no tiene consecuencia. Las claves se han terminado por hoy. Nanako sigue estando súper enferma al máximo. Y está lloviendo. Lo cual quiere decir que ningún enlace social nunca jamás en la vida va a querer hacer nada hoy. Pero comer gratis. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué solo estás aquí los días de lluvia? Tío, está cayendo fuerte hoy. O sea, lo que quiero decir es que... ¿A dónde iba? ¡Ay, ya! Por última vez. Porque está lloviendo. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y esto es un logro. Y creo que estoy en un perfil donde no debería tener logros. O sea, que eso es bueno. Ay, ya te voy a arruinar. Este es el... Uh, 11 del 11. Capicuá. Este es el restaurante de comida china Ayya. Ayya parece que tiene alguna promoción hoy. Una nota dice... El desafío del día de lluvia. 3.000 yenes para el mega bol de carne de ternera. Si terminas esta bol de tamaño quíntuple es gratis. Sientes que hacer este desafío, tomarte esta comida, puede aumentar varias características. Tienes muchos yenes. Así que a liarla. Ahora Ayya, jodete que te voy a arruinar. Mira cómo... Mira, qué ansia. Mira la ansia. Desiertado central. Ayya. ¿Aceptas el desafío del mega bol de carne? Todavía no puedes ver el arroz. Empiezas a sospechar que tu bol puede ser un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne que hay en este bol es realmente increíble, inconmesurable. Para terminar este bol tienes que tener el entendimiento. El conocimiento sobre tus límites. El entendimiento de tus propios límites. El conocimiento para controlar tu ritmo. Yo cambiaría esas dos. Conocimiento de tus límites y entendimiento para controlar tu... Pero bueno. Coraje para enfrentarte. A esta oleada de carne. De ternera. Y la dirigencia para perseverar. Ante tal. Colosal desafío. Todos estos. Son las cualidades necesarias para dominar. El desafío. De los días de lluvia del mega bol de ternera. Sin embargo. Confías en que puedes terminártelo. Te has terminado la... Es mucho más rápido lo de que te lo has terminado que... ¿Te has terminado la comida? No, pero sí. Lo intentaste lo mejor que pudiste con el desafío de los días de lluvia del mega bol de ternera. Y tu personalidad ha crecido tremendamente. Da igual, da igual y da igual. Porque ya está todo al máximo. ¡Ay, ya! No me puedo creer que te hayas terminado eso entero. Ya que te lo has comido. Toda tu comida es gratis. Gracias, Aya. Y eso... Te llamas de otra forma. Da igual. Después de terminarte la comida te fuiste a casa. ¿Logro? Me tenéis que dar un logro. En este perfil creo que no tengo los logros. A lo mejor sí que tengo los logros. ¡Ah! No me digas... ¡Mierda! Puedes trabajar en el hospital. El caso es que me dan un logro por hacer esto. Pero me parece que actualicé la consola o algo así. Y entonces se me sincronizaron todos los logros o alguna cosa con mi perfil. Porque generalmente... Como tengo la Vita TV, pero tengo la Vita. En la propia Vita. Tenía los logros. Y en la TV. En la Playstation TV no se habían sincronizado y no los tenía. Y por eso me mostraba los logros. Pero creo que no me los dan. Porque se han debido sincronizar y no me los dan. ¡Qué putada! Pero eso era un logro. He hecho un logro. Tengo pruebas. No tengo pruebas. Pero da igual. Está terminado la comida. Pero hacerlo de la comida es básicamente para un logro. Que no vale para absolutamente nada más. Así que eso. Pero deberíamos... Cortar. Ya. Hoy es viernes. Hay algo así raro que hacer. Está lloviendo. No va a haber nadie. Puedo pescar. No, no habéis visto nada. Tampoco pone nada porque no se ve visualmente. Pero da igual. Vamos a pescar. Para terminar. Vamos a pescar. Porque por la noche de lluvia no va a haber nada más que hacer. Así que me lo quito de encima ya. Hay que empezar pescando. Me da pereza. Termino pescando. Pero... ¡Qué putada! Mola ver que te dan logros. Ahora si hago alguna otra cosa con logro no me daré cuenta. Hasta que... Si no es un logro nuevo nuevo que dudo que me vaya a dar ninguno. Eh... Voy a pescar. Voy a tirar unos cuantos bichos así al azar y lo que salga. Me da igual. El caso es para esa loca esta que no creo que esté los días de lluvia. Así que nada. Nos dejas sin follis que... ¡Hemos comido de naiya! ¿Qué más queréis? Es... Básicamente el logro... Más... Es lo máximo... A lo que puede aspirar un ser humano. Comer gratis en naiya. Es literalmente lo máximo. La primera vez que jugué al juego no conseguí... El logro de comer gratis en naiya. Lo conseguí la segunda vez. Le he dado sin querer al botón. Porque estoy... Visco y ciego y le doy a las cosas sin querer. La primera vez no conseguí comer naiya gratis. O sea que no es... Mala cosa. No es fácil, fácil realmente. No es el logro más complicado de sacar. Pero la primera vez no me lo saqué. También porque Persona 4 fue al primero que jugué. Si hubiera jugado a lo mejor al 3 antes... Me hubiera podido organizar un poco mejor el tiempo... Para subir estadísticas y tal. Pero vamos. Que... No es... Una cosa realmente fácil de hacer. Comer gratis en naiya. Aunque ya no nos valga... Aunque cuando puedes comer gratis en naiya ya no te vale para nada... Pero... Oye, es gratis. Y es un logro. Y los logros son totalmente útiles y valen para muchísimas cosas. Como por ejemplo... Pescar en el río. Y como por ejemplo también... Montar en moto. Porque tienes logros. Y si no, no te dejan. Y no sé qué peces estoy pescando... Pero yo tiro a cosas al azar. Ay... Cuidado. Ya. Ahora. Ay, le he dado el tirángulo. Estúpido pez. Ya vendrás. Oye. Usando chetos. Mira el tiro tropez distinto. Pero bueno. Mañana... O sea, la semana que viene habrá más. Hoy realmente... Hemos perdido mucho tiempo y parece que no hemos hecho nada. Pero es que con la tontería de las fusiones siempre se pierde una cantidad de tiempo increíble. Pescar, sin embargo, no. Pescar es útil. Y súper necesario. Siempre. Y ahora que lo pienso voy a tener que ver el principio del día de mañana. Porque no me dejan guardar después de hacer el imbécil aquí. Da igual, pero vamos. Veremos el principio del día de mañana. 12. Y... Lo dejamos hasta la semana que viene. Que digo, parece que este level 5 realmente no hemos avanzado mucho. Pero es que... Es lo que pasa después de una mazmorra. Siempre realmente... Y hemos hecho dos enlaces sociales. Uno al 9 y otro al 10. Y hemos traicionado la confianza de Chie. Y hemos creado más personas ridículas. Hemos hecho cosas, pero parece que no hubiéramos hecho nada. Es raro. La sensación. Sobre todo es por haber subido las estadísticas al máximo. Cuando ya no avances en estadísticas parece que estás haciendo menos. Las claves se han terminado por hoy. Nanako está haciendo el moñas. Se está haciendo que está enferma. Para dar pena. Para llamar la atención. Básicamente. Y nada. Y a Amarila hemos subido una vez. Que cuesta un wow porque no quiere salir ahora nunca. Así que eso. Que no hemos hecho nada. No hemos hecho nada de nada. Todo ha sido inútil. E innecesario. Pero bueno. Y lo que sí que no rellenamos es la nevera de comida nunca. Eso sí que es ridículo. Nos vemos... Sábado de la semana que viene. Si todo va bien. Así que eso. Nos vemos. Entonces. Adiós.